muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno en esta ocasión se viene un vídeo bastante chido hoy se viene lo chido gente hoy vengo inspirado porque bueno ayer por la noche pues estaba jugando plantas contra zombies sin grabar estaba pues pasándome las zonas del infinito porque bueno pues estaba un poquito aburrido y dije vamos a jugar las zonas del infinito me metí a la zona del infinito que tengo más avanzada que sería la del antiguo egipto y pues que creen que pasó que me dieron a la pokra ahora ya tengo la pokra en la zona del infinito y pues vamos a enfrentarnos a zombies muy difíciles hoy va a ser un vídeo suculento y pues no sé cómo lo como lo vaya a titular pero va a ser genial así que bueno vamos a ver el verdadero potencial de el verdadero potencial de la pokra es que estoy hasta nervioso porque hoy se viene lo chido venga vamos allá que estoy súper emocionado estoy muy emocionado y pues como les digo estaba jugando las zonas del infinito aquí estamos pirámide de la perdición nivel 67 y bueno pues vamos a ver si llegamos hasta el nivel 70 no a ver si viene y bueno gente ya estamos de regreso por aquí porque bueno miren nada más creo que tenemos el nivel perfecto donde vamos a ver el potencial de la pokra y pues también traemos la lanzamenta porque bueno con la lanzamenta la pokra se va a poner mamadísima van a ver en serio a por ellos y pues este tiene pinta de que va a ser un nivel extra complicado y pues eso espero porque quiero ver acción quiero ver pues aquí a los zombies caer uno tras otro y miren vamos a comenzar pues así relajaditos con unas cuantas pokras vamos a poner también la lanzamenta no creo que no se aprovecha mucho ahorita pero bueno no se preocupen ponemos por aquí unas cuantas pokras que van a estar destrozando pues ahí las piedritas eh a ver parece ser que si va a ser un nivel largo y pues miren ahí está estamos destrozando este zombie viene súper lento viene bien bien lento de hecho vamos a ponerlo más rápido esto porque queremos ver acción verdad así que a ver ponemos esto por aquí y ahorita vamos a ir comiendo terreno van a ver ahorita ponemos ahora estos pokras por acá adelante para que destrocen aún más a ver ponemos estos por aquí miren y eso que vienen súper veloces eh los zombies vienen súper veloces pero no nos dan miedo porque tenemos a la pokra que nos va a defender y bueno ahorita ya no puedo poner más hasta que se me recarguen estas cosas ahí está perfecto justo lo que queríamos a ver ponemos esta otra cosita por aquí a ver podríamos utilizar un nutriente de hecho lo vamos a hacer miren un nutriente de la pokra que bueno ahí está destroza prácticamente todas las todas las lápidas ya vieron eso a ver de hecho vamos a utilizar otro pues porque lo valemos y así nos libramos de las lápidas no ahora vamos a poner pues más cositas por aquí adelante y estamos poniendo ya un montón de pokras eh se están dando cuenta de esto a ver aquí vienen tipos con sarcófago los tipos con sarcófago suelen ser medio complicados no porque bueno pues nos ponen este son zombies más defensivos pero los destrozamos como si fueran nada como si fueran mantequilla es que ni siquiera me va a hacer falta la lanzamenta no hace falta nada más que la pokra la pokra como se los digo es de las plantas más chetadas que he visto y yo siento que bueno este si sacan otro tipo de zombies o algo así tienen que sacar unos zombies más fuertes tal vez unos zombies con los ojos rojos puede ser porque bueno ahora las plantas están chetadísimas ahora vamos a poner pues por aquí otras de estas cosas miren es que los gigantes no pueden con nosotros no pueden con nosotros para nada a ver tengo pues inclusive nutrientes vamos a poner otra pokra por aquí a ver pudieron contra una de mis pokras no no han podido contra ninguna de mis pokras o sea todas las que he puesto ahí siguen y los gigantes bueno están lanzándome pues a sus hijos a sus niños me los lanzan hasta mi casa pero aún así no pueden de hecho ya deberíamos de poner la lanzamenta no no es que no voy a ponerla van a ver por favor macoto este necesitas lanzamenta pues no no la necesitamos estamos haciendo puré a los pobrecitos zombies y bueno yo creo que esto inclusive se apreciaría más si pusiéramos música de fondo no que les parece la idea bueno yo creo que para el siguiente nivel voy a poner música de fondo aquí toda guapa si si ya me lo estoy imaginando porque es que esta planta está destrozando como si fuera un ninja ya vieron a ver pues vamos a lanzar esto me quedo con este nutriente ponemos por aquí otra pokra simplemente para rellenar los huecos y me gustaría poner pues todo el campo lleno de pokras pero yo creo que vamos a terminar antes antes de que pase eso porque bueno los zombies son tontos ya vieron los zombies no pueden contra nosotros los zombies están pereciendo ahí está pusimos un montón nivel número 69 completado y bueno gente que les pareció que les parece el poder de la pokra yo siento que ahora los zombies necesitan un bufeo necesitan ayuda del doctor zombie porque bueno estamos destrozando a sus pobrecitos zombies como si fueran nada así que necesitamos zombies con ojos rojos no tal vez sí así que bueno nivel 69 siguiente nivel venga ahí está y pues por aquí tenemos al guisantes que lo vamos a elegir si o si venga y pues por aquí parece ser que también va a ser un nivel rudo así que bueno vamos a utilizar el mismo equipo creo yo y bueno vamos a ir así con este equipo aunque lo más probable es que solamente utilicemos la pokra no a menos de que pues se nos complique algo pero yo creo que eso no va a pasar no mientras traigamos a la poderosa pokra y pues como les estaba diciendo yo creo que esto se va a ver mejor con música aquí toda guapota no así que bueno voy a callar un ratito y pues los dejo disfrutar aquí de la magia de la pokra uy acabo de poner algo que no debía bueno ahí está venga ya está venga Gracias por ver el video 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 Chao